la pongo hacia atrás y comienzo a tejer son seis puntos 1 2 3 4 5 y 6 puntos entonces tomo desde aquí 1 2 3 4 5 6 en punto alto por la parte de arriba 1 2 aquí voy a colocar el marcador para distinguir que esta es parte del motivo y estos son parte de los puntos altos 2 3 4 5 6 ahora regreso por esto estos motivos que tengo aquí desde el primer punto comienzo a tejer en relieve 1 2 4 5 y 6 6 puntos me tienen que quedar así cruzados ahora del otro lado vamos a pasar esta hacia adelante entonces vamos a tejer primero esta paso hacia adelante estos y comienzo a tejer aquí estos que siguen punto alto 1 en relieve todos 2 3 4 5 5 6 y estas dos cadenas que nos quedan aquí con las que bajamos esas no las vamos a tomar hay que tener cuidado con eso y como ya pasé estas para esta parte hacia adelante bueno pues comienzo con el primero primero tejo punto alto 1 2 3 4 4 5 6 puntos en relieve y estas cadenas que quedan aquí estas no se van a tejer y así ha quedado el primer cruce una vez que ya tengo el cruce voy a continuar aquí retiro este marcador y paso a los siguientes puntos en punto alto 1 pongo mi marcador y comienzo 2 3 y aquí ya me está marcando o ya tengo aquí el marcador entonces este punto tiene que ser de 2 para hacer los aumentos retiro el marcador siguiente punto dos puntos altos en un mismo espacio y continúo con un punto alto hasta llegar a donde tengo las pestañas vamos por la parte del frente entonces ya llegué aquí a esta parte vamos a hacer los cruces de la parte del frente y va a ser mismo proceso retiro el marcador primer pestaña hacia la parte de atrás y comienzo a tejer desde mi primer punto en relieve 1 esto van para atrás son 6 puntos 2 voy a colocar aquí marcador para identificar el motivo 3 4 5 6 estas dos cadenas no se tejen 6 puntos en relieve esta que dijimos que dijimos que dijimos que iba a estar por la parte de atrás comienzo a tejerla desde el primer punto en relieve 1 2 3 4 5 5 y 6 y así ha quedado este primer cruce siguiente cruce la pestaña hacia adelante y en la siguiente pestaña comienzo a tejer punto en relieve 1 2 2 3 4 5 y por último 6 puntos una vez que termine los 6 puntos vamos por los anteriores y tienen que ir cruzados así por la parte del frente para que me quede la abertura así tomo el primer punto en relieve 1 2 3 4 5 6 y recuerda no tomar esta última cadena y así ha quedado para la parte del frente retiro marcador y continuó con un punto alto por cada espacio hasta llegar a la parte de los aumentos una vez en esta parte hago el aumento y puedes hacer el aumento aquí de tres son los que tú necesites y yo estoy haciendo solo un aumento siguiente punto 2 puntos altos para aumentar continuó punto alto he llegado a donde tengo la parte de la manga o de la de lo hombro y vuelvo a repetir mismo proceso primero primer pestaña hacia atrás y tejo 6 puntos 1 en relieve 2 3 4 5 y 6 y esta pestaña tiene que estar por detrás regreso para tejer los puntos de esta pestaña 1 son 6 1 2 3 4 5 6 primer cruce pestaña hacia adelante siguiente siguiente pestaña 6 puntos altos 1 2 3 4 5 y 6 regreso por la pestaña y que queden estas pestañas del centro hacia afuera punto alto punto alto 1 en relieve 2 3 4 5 6 continúo aquí tengo el marcador punto alto con punto alto hasta los aumentos punto alto y aumento 1 y 2 del otro lado igual siguiente punto 2 puntos altos para aumentar punto alto y continuo hasta finalizar con un punto alto por cada espacio te muestro ya he terminado la vuelta y he comenzado una nueva vuelta entonces finalizamos con la 6 comenzamos con la 7 en esta parte yo ya he tejido los aumentos ya no lo voy a repetir porque es demasiado cansado repetirlo para ustedes y es muy aburrido entonces vamos a colocar estos aumentos esta es mi vuelta 7 entonces en esta vuelta voy a tejer todos los puntos en relieve retiro mi marcador los del motivo no vamos a hacer cruces tampoco vamos a hacer en esta vuelta pestañas sino que tejo después del cruce se teje esta vuelta en punto relieve llevo 2 puntos continuo tejiendo 3 son 24 en relieve 4 5 6 7 8 9 10 11 12 hasta aquí he tejido la mitad del motivo y continúo con los siguientes 12 puntos para completar los 24 13 14 y 24 y 24 así nos va a quedar esta vuelta y igual continúo con aumentos así es que como va a ser repetitiva solamente vas a tejer punto en relieve voy a completar toda la vuelta respetando los 24 puntos en relieve el resto ya sabemos cómo se teje ya he terminado esta primera vuelta donde solamente tejí un punto en relieve por cada espacio un punto he colocado una vuelta ya comencé con la siguiente y van a hacer dos vueltas y van a hacer dos vueltas las que se van a tejer después del cruce dos vueltas las que se van a tejer de la misma manera respetando todos los puntos del motivo en relieve lo demás ya sabemos cómo se teje te muestro te muestro yo ya he terminado esta segunda vuelta así es cómo va a lucir es decir de esta manera ahora una vez que ya tenemos estas dos vueltas igual con solo punto relieve comenzamos con la primera vuelta cuál va a ser nuestra primera vuelta van a ser la de las pestañas tejo el punto alto en relieve 1 2 3 4 5 y 6 dos cadenas volteó el trabajo para tejer esos mismos puntos por el lado de atrás tomados hacia atrás de esta manera bueno pues yo pienso que este punto ya se familiarizaron con las pestañas dos cadenas como tejer las si no déjame aquí abajo tu comentario y te estaré enviando el link para que puedas tejer las ahora vamos con los puntos en relieve todos tomados entonces ya terminé todos los puntos así en relieve y comienzo otra vez a tejer esta que van a ser la vuelta de las pestañas una vez que yo termine con esta vuelta que son de las pestañas que es mi vuelta número 1 vamos a tejer la vuelta número 2 que van a ser la vuelta de los cruces para la vuelta número 3 se va a trabajar como estas dos vueltas anteriores un punto alto por cada espacio para la vuelta número 4 repetimos el mismo proceso que es esta siguiente vuelta un punto alto en relieve por cada espacio y volvemos a repetir esta que es la vuelta número 1 y así vamos a continuar tejiendo hasta obtener el largo que nosotros necesitamos voy a mostrarte hasta este punto cómo está quedando ya tenemos la parte del frente y estas son la parte donde va a quedar para la manga entonces la puedes hacer así y mira así es como nos va a quedar va a lucir muy bonita voy a continuar y en un rato más regreso para mostrarte cómo está quedando te muestro hasta este punto he tejido de aquí desde donde comencé a esta parte 19 vueltas de aquí en adelante ya no voy a hacer los aumentos voy a tejer solo un punto alto por cada espacio respetando los motivos y así vamos a continuar tejiendo hasta que tengamos más o menos el tamaño de 3 cuartos de manga es decir vamos a medir de nuestro codo donde tenemos nuestro codo a la mitad de nuestro brazo para dejarle más o menos a esta dirección donde te estoy mostrando mi mano a esta dirección este para ponerle ya nada más la manga si entonces vamos a aventajar un poquito y regreso contigo para continuar quiero mostrarles ya el largo que tengo hasta este punto son 32 vueltas lo que he dejado hasta aquí y bueno como yo ya tengo el largo que necesito ahora lo siguiente es separar las mangas la parte de las mangas lo voy a dejar por ejemplo en esta parte llevábamos aquí se alcanza a apreciar donde fueron el final de los aumentos entonces yo voy a tomar todo el trenzado y voy a dejarle unos puntos antes y unos después para hacer la parte de la manga pero lo puedes dejar así de esta manera o puedes agregarle las mangas como lo voy a hacer yo en este momento en esta parte ya retiro el material y vamos por las mangas tengo la trenza completa de la manga y hay que checar más o menos cuánto lo quieres que quede de ancha esta parte en este caso yo voy a dejar 2, 4, 6, 8 puntos antes de la trenza y 8 puntos después de la trenza 2, 3 cadenas y comienzo a tejer en esta vuelta todos los puntos los voy a tomar en relieve llevo 2 3 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8 todos los puntos en relieve y voy a continuar igual el resto de los puntos los voy a tejer en relieve ya he terminado hasta aquí aquí comencé y esta es la parte del motivo del trenzado hasta este punto de aquí van los puntos normales y voy a trabajar 8 1 2 2 3 4 5 6 7 y 8 voy a doblar para que ustedes puedan observar cuánto va a ser lo que corresponde a la manga pueden hacerla más amplia o pueden hacerla más delgada esto depende de ti y voy a cerrar al primer punto que tengo de 3 cadenas con un punto deslizado y aquí en esta parte subo 3 cadenas y comienzo a tejer por la parte en relieve punto alto siguiente por la parte de abajo voy a retirar lo de abajo para ver si se puede apreciar mejor ahora sí siguiente punto tomado por la parte de abajo punto alto en relieve punto alto tomado por la parte de abajo de esta manera punto alto punto alto uno arriba y uno abajo y así hasta completar toda esta vuelta y así es como va a quedar y va a comenzar a ser como un elástico una vez que termine la vuelta voy a tomar las cadenas por la parte de abajo y cerrar con punto deslizado dos cadenas de aquí en adelante siguiente punto está tomado en relieve respeto y tejo en punto relieve siguiente punto está tomado por la parte de abajo tomo por la parte de abajo siguiente está en relieve y tejo en relieve uno por abajo y uno por arriba uno por abajo y uno por arriba y así hasta completar vuelta tras vuelta en este caso yo voy a dejar aproximadamente nueve vueltas regreso para mostrarte cómo ha quedado he terminado ya con las vueltas que necesito y al final no le voy a dejar de alguna terminación lo voy a dejar de esta manera van a ser 15 vueltas las que en mi caso yo realice por si alguien desea saber y vamos a hacerle rápidamente la parte del cuello y posteriormente la parte final para la talla de 8 a 10 esta va a ser una medida correcta para la talla más pequeña que es de 4 a 6 que es la que yo estoy realizando vamos a hacerle unas vueltas de disminución la talla por ejemplo de 8 a 10 años solamente pues es alargar esta parte vamos a checar cuánto es lo que necesitamos nosotros ampliar cada quien lo va a personalizar en esta ocasión y en la parte de arriba si deseas puedes alargar un poco más pero sin disminuciones porque no van a ser necesarias para la talla de 2 a 4 años si van a ser necesarias las disminuciones incluso puedes ponerle algún tipo de resorte si lo prefieres aquí voy a comenzar por la parte de la espalda aquí donde fue el comienzo solamente vamos a tomar bien el punto y comienzo a tejer con el estambre doble una cadena dos cadenas más y comienzo a tejer en esta parte del punto por la parte siguiente de la mitad un punto alto pero sin terminar así siguiente punto punto alto sin terminar y cierro tejo ocho puntos normales 1 siguiente 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 3 4 5 5 5 6 7 8 puntos sin aumento sin aumento ni disminución y después de esos ocho puntos vuelvo a disminuir siguiente punto alto sin terminar siguiente punto alto sin terminar y cierro y así voy a continuar toda la vuelta tejo ocho puntos altos 1 por cada espacio llevo 2 3 4 5 5 5 6 7 y 8 y 8 y vuelvo a repetir punto alto sin terminar siguiente punto alto sin terminar siguiente punto alto sin terminar y cierro esto toda la vuelta una vez que ya terminé la vuelta así va a cerrar y voy a hacerle otra vuelta más pero en esta ocasión voy a tejer 12 puntos primero vamos a hacer el cierre el cierre lo voy a hacer igual no sobre las cadenas sino sobre las cadenas y vamos sobre el punto alto este primer punto alto que fueron de disminuciones ahí es donde tejo el punto deslizado dos cadenas mismo espacio punto alto llevo 1 2 3 siguiente son puntos altos 4 5 5 6 7 8 9 10 11 aquí se alcanza a observar donde fue la disminución pasada 12 12 y hago punto alto en el que sigue sin terminar siguiente punto alto sin terminar y cierro para hacer disminución entonces cada 12 puntos voy a hacer una disminución y esta va a ser la última vuelta que disminuyó una vez finalizado ya puedo retirar el material pero va a ser bien importante que midas primero la cabeza de la persona a quien se lo vas a realizar que pueda entrar fácilmente en este caso yo ya tengo lo que necesito voy a ponerlo de frente para que ustedes lo puedan observar para la parte de abajo voy a comenzar aquí donde termine por la parte del revés hago una cadena con el estambre doble dos cadenas una cadena nada más una cadena más y en este mismo espacio hago un punto alto y voy a ir perdiendo este pedazo de lana que ha quedado y voy a tejer un punto alto por cada espacio punto alto punto alto no voy a hacer en este caso aumentos ni disminuciones ya he llegado a la parte donde tengo la manga y dentro de este punto voy a ponerle a tratar de cerrar por ejemplo aquí tengo un espacio tomo y hago un punto alto sin terminar en este siguiente espacio un punto alto sin terminar y aquí en este espacio miren aquí tengo todavía otro espacio un punto alto sin terminar aquí se pueden observar y cierro y continúo en el siguiente punto tejiendo punto alto punto alto y del otro lado de la manga voy a hacer este mismo proceso hasta finalizar toda la vuelta una vez terminada la vuelta en punto alto igual cierro sobre el punto con un punto deslizado ignorando las dos cadenas uno dos cadenas en este mismo espacio hago un punto alto siguiente espacio punto alto siguiente punto alto llevo tres y donde tengo una vuelta antes donde comienza el punto aquí en este espacio tomo y comienzo a levantar un puff uno mismo espacio dos tres tres y cuatro cierro aseguro tres cadenas y en este mismo espacio del puff tejo un punto deslizado paso al siguiente punto al siguiente espacio y repito uno uno dos tres y regreso donde está mi primer punto ahí regreso y levanto el puff uno dos tres cuatro cierro aseguro miren así es como va a quedar uno dos tres cadenas y aquí donde tengo el puff meto y hago un punto deslizado paso al siguiente punto y tejo punto alto uno dos siguiente tres tres paso en este primer punto y ahí comienzo a levantar el puff uno dos lazada tres lazada y cuatro cierro aseguro tres cadenas y sobre el puff un punto deslizado y así voy a continuar hasta finalizar toda la vuelta y este va a ser el punto del borde una vez finalizada la vuelta así es como va a quedar en esta parte retiro y con esto finalizó este tutorial así es como ha quedado el resultado final nos vemos en el siguiente tutorial